El acto de hoy nos va a permitir, por un lado, sumar un nuevo apoyo, el de la Comunidad Europea de Cocineros Eurotoques, que reúne a más de 3.000 chefs de 18 países y, por otra parte, dar a conocer los 10 cocineros de la provincia que forman parte de esta prestigiosa asociación. Asimismo, en nuestra sede, por primera vez, de cara a la preparación, van a reunirse para preparar esta Asamblea de Eurotoques Andalucía. Yo creo que estamos dando prácticamente a la primicia esta tarde, que se celebrará en Almería los días 20, 21 y 22 de octubre y donde seremos anfitriones, como no podía ser de otra manera este año. Yo simplemente decir que estamos aquí, que son los productos de Almería, que, en definitiva, que todos apostéis por los productos y por los productores de nuestra tierra, que los productores lo que dan es prosperidad, dan trabajo y dan riqueza a nuestra provincia y, cuando todos consumimos productos de nuestra tierra, además de hacer platos extraordinarios, además se está generando muchísimo empleo en toda la provincia.